Información de último minuto, desde la Casa Amarilla en Caracas se desarrolla una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. En el lugar se encuentra nuestra compañía María Jiménez, pero vamos a escuchar lo que acontece directamente en Casa Amarilla. Los gobiernos que reconocieron a un autoproclamado, lo hemos llamado a las indéresis, lo hemos llamado al respeto al derecho, lo hemos llamado al respeto, al reconocimiento y debido respeto a sus autoridades legítimas, constitucionalmente conformadas a través de la elección mediante el voto directo, universal y secreto como ha sido la reelección del presidente Nicolás Maduro. Pero ¿qué ha supuesto esto? Lo decíamos en nuestro discurso en el mes de septiembre ante las Naciones Unidas. Decíamos, no veamos el caso de Venezuela como un caso aislado, no veamos el caso de la agresión contra Venezuela como algo que no le puede pasar a algunos de los países que están debidamente representados ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Y tuvimos entonces que esperar apenas una semana para presenciar el terrible, criminal, desmedido golpe de Estado en Bolivia, donde también el presidente Evo Morales fue reelecto por la mayoría de su país, conforme a los patrones electorales contemplados en el Estado de Derecho de Bolivia. Entonces ahorita es la moda de los autoproclamados. Ahora hay otra presidenta que no fue electa para ser presidenta de Bolivia y están masacrando al pueblo de Bolivia. Los hechos terribles, por allí hay unas imágenes terribles de la represión en Bolivia, en Cochabamba, en el Alto, en el Potosí. Se cuentan más de 24 muertos, más de mil detenidos. Un golpe de Estado realmente que deja, nos retrotrae a las peores épocas de nuestro continente, donde Estados Unidos dirigía los golpes de Estado contra naciones libres de nuestra América Latina y el Caribe. Nunca pensamos, querido embajador de Cuba, nunca pensamos que volveríamos a esos tiempos en pleno siglo XXI. Bueno, nuncio, pedimos por la paz, le pedimos al Papa Francisco que ore por la paz en Bolivia, que cese la represión contra el pueblo de Bolivia, que cese la represión contra el hermano pueblo de Chile, contra el pueblo de Ecuador, contra el pueblo de Haití. Se ha vuelto la moda donde el Ministerio de las Colonias, expresado en la Organización de Estados Americanos, con un fantoche como Secretario General al frente, dirige golpes de Estado nuevamente en nuestro continente. Eso es una vergüenza, no solamente para los países de nuestro hemisferio, es una vergüenza para el mundo entero que tengamos que presenciar golpes de Estado, doctrinas de cambio de régimen y esta última moda terrible de autoproclamados. Es realmente patético. Cuando vemos las imágenes de los autoproclamados, lo que da, además de lástima por los pueblos, es pena ajena que tengamos que presenciar sin ningún tipo de respeto, ni de estupor, ni de vergüenza, ni respeto por el derecho, ni local, ni internacional, tengamos que presenciar lo que hemos visto estos últimos días. Un autoproclamado, además, firmando un decreto donde confiere impunidad a las fuerzas militares y policiales para que asesinen al pueblo de Bolivia. ¿En el marco de qué derecho está inscrito eso? ¿Dónde están los organismos de derechos internacionales? ¿Dónde está la señora Bachelet? Por cierto, que apenas un día antes de la gran movilización de la revolución bolivariana, el pasado sábado 16 de noviembre, ella pedía que se respetaran los derechos humanos y las protestas pacíficas en Venezuela, porque el autoproclamado del caso venezolano había también convocado supuestamente a millones de venezolanos que quieren el cambio en Venezuela. Yo quería ver unas imágenes para mostrárselas a la señora Bachelet. Aquí está, esta es la marcha opositora. Aquí están los derechos humanos, los opositores tomándose su cerveza. Pues ese sábado, el sábado 16, hacía mucho calor acá. Aquí está el respeto a los derechos humanos, señora Bachelet. Pero mírese usted en las imágenes en Chile, casi 300 personas que perdieron la visión porque le disparan directamente a los ojos a quienes salen pacíficamente a manifestar su rechazo contra la política neoliberal del presidente Piñera. Donde niñas son violadas por militares y policías. Son imágenes que realmente, se los tengo que confesar, personalmente me ha costado poderlos ver. ¿Por qué son tan duras, tan crueles y fuertes que nos preguntamos? Y por eso, esa pregunta yo la ratifico acá, frente al cuerpo diplomático, frente a embajadores, embajadoras. ¿Dónde está el derecho internacional de protección de los derechos humanos? Bueno, es muy obvio, me disculpan que lo tenga que decir así, es muy obvio la utilización rasera de doble estándar, de doble moral, que en materia de derechos humanos realizan algunos personeros que ocupan cargos en organismos internacionales, tanto en el sistema interamericano como en el sistema internacional de las Naciones Unidas. Que solamente piensan en los derechos humanos cuando les sirven de comodín al gobierno del señor Donald Trump, el peor gobierno violador de los derechos humanos del planeta, que solamente piensan en los derechos humanos cuando tiene que atender las órdenes de ese gobierno. Pero no están pensando en los pueblos, no están pensando en los vuelos rasantes que están haciendo ahorita los militares en Bolivia para disparar directamente contra el pueblo. Ni están pensando tampoco en cómo salen a reprimir a millones de chilenos y chilenas todos los días. ¿Dónde está ese sistema de protección de los derechos humanos? Ah no, solamente se preocupan de los derechos humanos en Venezuela, donde felizmente hay una constitución garante de un Estado constitucional de derechos humanos, donde el gobierno de la revolución bolivariana protege y garantiza los derechos humanos y protege y garantiza principalmente la paz y la tranquilidad de los venezolanos y las venezolanas. No hemos caído en el chantaje de un discurso de derechos humanos para justificar que en Venezuela también se dé un golpe de Estado. o para justificar que violentos en Venezuela desestabilicen, vayan contra el pueblo, contra la tranquilidad y la paz del pueblo, atenten contra la integridad territorial de Venezuela. Nosotros sí somos un gobierno garante de los derechos humanos. Y yo quería entonces, justamente, queridos embajadores y embajadores, reflejar lo que fueron los días previos al 16 de noviembre. Son los procesos de intervención y injerencismo que no podemos permitir ni en Venezuela ni en ningún otro país del planeta. Saludamos al hermano gobierno de Cuba, víctima también de agresiones por parte del gobierno del señor Donald Trump. Fantasean, inventan, pero a ellos no les importa descaradamente mentir, embajador, porque ellos están cumpliendo un guión que los lleve a la fantasía del derrocamiento, de la revolución martiana, de la revolución de Fidel, de la revolución de Simón Bolívar, de Hugo Chávez. Ellos fantasean todos los días de cómo van a derrocar a las revoluciones de nuestro continente. Revoluciones hermanas, como la sandinista. Son puros planes de cambio de gobierno que no se arrodillan, ni son genuflexos ante las instrucciones del gobierno del señor Donald Trump. Días previos, e incluso el mismo día, vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, apareció ese día, el 16. Intamos a los militares venezolanos a que se unan al pueblo de Venezuela, no a un déspota. El ejército venezolano debería ser una fuerza del bien. El poder de cambiar para mejor está en tus manos. Hay que ser realmente muy fantasioso para pensar que el gobierno de los Estados Unidos puede darle instrucciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hija del ejército libertador de Simón Bolívar. Casi que es psicótico pensar que porque el señor pensa que un tuit, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dejará de ser bolivariana, dejará de defender la soberanía sagrada de Venezuela, dejará de proteger la integridad territorial de nuestro país y dejará de proteger al pueblo digno de Bolívar y de Chávez. Es casi psicótico, pero sabemos que no hay psicosis, sabemos que no hay fantasía, sabemos que el único objetivo de este gobierno, a través de su proyecto intervencionista, injerencionista en Venezuela, es el derrocamiento del gobierno constitucional. Voy a seguir, señor Pompeo. Este es de tu nivel, Jorge. Los venezolanos continúan saliendo a las calles, como lo han hecho día tras día, en ciudad tras ciudad, para exigir que se satisfagan sus necesidades básicas. El régimen corrupto y legítimo de Maduro intenta silenciarlos, pero como el mundo vio, Bolivia, la voluntad del pueblo siempre prevalecerá. En Bolivia todavía no ha terminado la historia, señor Pompeo. Me alegra que usted asuma directamente su autoría y la autoría de su gobierno o el golpe de Estado en Bolivia. Pero fíjense, uno diría, pero este señor se fumó algo. Estaba a los efectos de alguna droga, algún químico, porque él dice que día tras día millones toman las calles. Aquí están. Que llevó incluso a un seguidor de la oposición y se hizo viral ese día. Esta imagen, Guaidó, estafador, porque realmente fue una estafa. Pero al igual que su dueño y sus amos, el señor Guaidó, el autoproclamado, también, no se sabe si bajo los efectos de alguna sustancia, dice que millones salieron a apoyarlo. Da risa, ¿verdad? Pero es preocupante. Porque sabemos que se está cumpliendo un guión, el guión para intervenir a Venezuela. Y por eso nosotros queríamos alertar a la comunidad internacional a través de su cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Yo quería pedir imágenes, por favor, de la concentración de la revolución bolivariana. En ese mismo instante, el pueblo mayoritario de Venezuela salía a ratificar la paz, el derecho a la democracia, el derecho a la estabilidad, a la tranquilidad, y el rechazo al golpe fascista en Bolivia. Millones salieron a defender. Ahí sí están los millones, señor Pompeo. Y señor Rubio también, que tiene los mismos lentes que Pompeo, que Pence. Usan todos los mismos lentes. Porque ellos tienen los lentes puestos de cómo van a derrocar al gobierno de Venezuela. Así como ellos mismos lo han confesado cual criminal sin ningún estupor, así tengan que pasar por encima, así tengan que causar el sufrimiento de todo un pueblo, son los daños colaterales. Que vale el costo de salir de la revolución bolivariana. Bueno, yo les tengo muy malas noticias. La mala noticia es que en Venezuela no van a pasar. Y aquí en este suelo de Bolívar, de Chávez, nosotros vamos a reivindicar la lucha de Bolivia, de Chile, de Ecuador, de Haití, de los pueblos que hoy están siendo sometidos a agresiones imperiales. Que están siendo sometidos a cualquier tipo de atropello donde no hay ningún tipo de respeto. Ahí están las imágenes muy claras. Yo quiero pedir, por favor, imágenes de nuestra concentración. Ahí no estamos trucando imágenes, no estamos mintiendo. Ni siquiera llegaron en todo el país, para que estemos claros en los números, ni siquiera llegaron a 5 mil participantes en la marcha opositora. Ni siquiera a nivel nacional. Y sus seguidores se lo están reclamando al señor Guaidó. Que deje de mentir. Que cese la estafa. Porque sabemos que el proyecto Guaidó solo ha servido para robar los activos de Venezuela en el exterior. Solo ha servido para quedarse con los miles de millones de dólares, de euros, que están en cuentas en países occidentales. Que ha servido para que de forma descarada se roben los activos como CITGO, como monómeros, como activos en algunos países del Caribe que se han prestado para esa sinvergüenzura. Es una operación de despojo descarado, ilegítimo, ilícito. Eso es el proyecto Guaidó. Y lo hemos visto porque hemos demostrado como antes de la autoproclamación el 10 de enero, ya ellos tenían planificado que activos se iban a robar de Venezuela. ¿Para compartirlos con quién? Con sus dueños de los Estados Unidos. Ahorita hay peleas entre ellos por el botín. El tesoro se lo están peleando. Su jefe en los Estados Unidos le están poniendo freno. No, no, ya va, no te vas a robar todo CITGO. Te podemos dar una partecita. Y nosotros lo advertimos en las Naciones Unidas. No es solo para Venezuela. Es el primer caso que se da en esta modalidad de autoproclamado. Pero ya vemos que se sumó otra al circo. La señora Áñez en Bolivia. Una más para el circo. Para un circo fascista que le está causando mucho sufrimiento al pueblo de esta hermana nación. La hija predilecta de Bolívar. Nosotros sí lo decimos con mucho orgullo. La hija predilecta de Simón Bolívar. Y lo que significó el gobierno del presidente Evo Morales para este pueblo de inclusión, de superación de la pobreza, de desarrollo, de progreso económico. Contamos en miles lo que ha significado las políticas sociales y económicas del presidente Evo Morales en Bolivia. ¿Y para qué los cambios de régimen? Para que venga a gobernar el Fondo Monetario Internacional para las élites y para las oligarquías económicas de nuestra América. Fíjense lo que pasó en Argentina. ¿Llegó un sicario a endeudar de forma astronómica e histórica a Argentina? Ya el pueblo respondió. Son procesos dolorosos que causan sufrimiento a los pueblos. Pero que vienen con un objetivo muy concreto, como los sicarios. El presidente Maduro siempre lo dijo cuando llegaron al poder por distintas vías, golpes de Estado, fraudes electorales. Cuando llegaron al poder gobiernos que servían la bandeja de plata para que el Fondo Monetario Internacional reimpusiera sus políticas de aniquilamiento de las procuras y de los éxitos sociales de los pueblos. Allí está, repito, lo que pasó en Argentina. Pero ¿cuánto no le ha costado al pueblo de Argentina? En materia de soberanía económica, en materia de su soberanía territorial, de la soberanía política. Así que, queridos embajadores, nosotros y el presidente Nicolás Maduro nos ha pedido ratificar aquí algo que es una realidad. La realidad, el extremismo no es la salida para Venezuela. La violencia no es la salida ni el camino para Venezuela. Arrebatar el poder por la fuerza no es el camino para Venezuela. Hay un solo camino y es la constitución de nuestra república, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí están los mecanismos constitucionales para acceder al poder político. Aquí están, no hay otro. No es el que se inventa el autoproclamado por sus jefes del Comando Sur, que también habla, por cierto, el jefe del Comando Sur, uno de los principales actores de vocería política contra Venezuela. El jefe del Comando Sur, yo quiero recordar, John Kelly, de octubre de 2015, decía, siempre lo repetimos, si ocurriese una crisis humanitaria en Venezuela, los militares de los Estados Unidos intervendríamos. Para ese momento nuestro modelo de inclusión del socialismo bolivariano no había sido tan golpeado por la crisis económica, pero ya ellos estaban articulando, creando artificiosamente la supuesta crisis humanitaria. Y a pesar del bloqueo económico, hoy Venezuela, ustedes lo saben muy bien, su índice de desarrollo humano, su índice de igualdad, su índice de inclusión supera todo el cartel de Lima juntos. Es la hipocresía de la que yo les hablaba al inicio, la doble moral, el doble estándar. Mecanismos para justificar intervenciones de los países. Y por eso este año nosotros hemos, junto a otros países aliados como Rusia, China, África, Asia, hemos ratificado un grupo en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, en defensa de la autodeterminación de los pueblos, en defensa del derecho a la no intervención en los asuntos internos de los países, en defensa del derecho a la igualdad soberana de los estados. ¿No son esos los principios que nos animan como comunidad de naciones? No es la Carta de las Naciones Unidas, querido Anuncio, la que debe guiar la actuación de los países a nivel internacional, sino sería la barbarie, que es lo que pretenden los imperios, imponerse a la fuerza. La barbarie, el poder bélico imponiéndose por sobre las naciones, el poder financiero, las transnacionales de la comunicación, imponiéndose por sobre esta Carta de las Naciones Unidas. Ahí estamos, embajador de Cuba, defendiendo, defendiendo el derecho ahora a la Carta de las Naciones Unidas. Hay que crear un nuevo derecho, el derecho a la Carta de las Naciones Unidas. Que tenemos los pueblos, que no refrendamos las relaciones imperiales ni hegemónicas, que creemos en la construcción de un mundo pluripolar y multicéntrico, que vemos en Rusia, en China, polos de crecimiento alternos. Un mundo que debe rediseñarse geopolíticamente. Y Venezuela está en el centro, lo decimos con modestia, pero es la verdad, en Venezuela hoy se debate la histórica lucha por los modelos, entre el modelo capitalista y el modelo del socialismo bolivariano. Monroe contra Bolívar nuevamente. Y nosotros estamos decididos y determinados a defender nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, nuestro derecho a la paz, nuestro derecho como pueblo al futuro, al desarrollo, al progreso. No nos los van a quitar ni nos los van a arrebatar. Y si se atrevieren, queremos que sepan que el pueblo venezolano está dispuesto aquí a reivindicar, a vengar el golpe fascista contra Bolivia, la remetida de represión y masacre que hay en Chile y todas las agresiones imperiales, las vamos a vengar en este pueblo sagrado y en esta tierra sagrada de Bolívar y de nuestros héroes y de nuestros mártires. Nosotros hemos ratificado como gobierno y el presidente Nicolás Maduro, ustedes lo saben bien, ha estado al frente de iniciativas de diálogo. Hoy, tres iniciativas, tres iniciativas muy importantes. La mesa de diálogo nacional que avanza con sectores de la oposición y la derecha venezolana en la búsqueda de acuerdos para el entendimiento respetuoso entre los venezolanos. El gobierno del presidente Nicolás Maduro sentado dialogando con sectores de la oposición venezolana. Por cierto, varios excandidatos presidenciales participan de esa mesa de diálogo nacional. más votos que los que ha tenido el autoproclamado o soñado en toda su vida. O los sectores extremistas de la oposición venezolana que participan en el mecanismo de diálogo donde el presidente Nicolás Maduro ha ratificado su disposición a continuar el camino de Oslo y donde también saludamos y recibimos el mecanismo de Montevideo donde participan Uruguay, México, participa la secretaría de Caricón, Trinidad y Tobago y donde ellos han recientemente publicado un comunicado invitando a que se sume también a Argentina. Son todas iniciativas por la democracia, son todas iniciativas por el entendimiento en contra de la guerra, en contra de la intervención y allí verán siempre al presidente Nicolás Maduro como el primer dialogante del país, nuncio. Usted participó en alguna de esas iniciativas frustrada por órdenes de Washington que el día que ya llegamos a República Dominicana sí, aquí estamos a firmar cinco minutos antes de la firma el señor Julio Borges recibió una llamada de Tillerson y Santos desde Bogotá y la orden fue no firmar. Algún día, algún día, espero que pronto, será publicado un libro con las pruebas de eso. Porque lo que yo sí estoy segura es que ya muchos sectores de la comunidad internacional, incluso del gobierno de los Estados Unidos, se ha dado cuenta de la compulsión a la mentira que tienen estos sectores de la oposición. que los llevan, como diríamos en el coloquial venezolano, que los llevan de barranco en barranco, en el caso venezolano. Que los han llevado a fantasear sobre Cuba y Venezuela, lo que significa las relaciones de hermandad y de cooperación que existen entre Cuba y Venezuela, donde hay médicos, enfermeras, deportistas, cultores, y mecanismos de cooperación entre nuestros pueblos. son las mentiras que los ha llevado al fracaso, al fracaso a Estados Unidos. Sabemos de las molestias que hay en el alto gobierno de ese país por las mentiras que estos señores les dicen para poder seguir accediendo a los recursos que se roban del país. ese es su único objetivo y cumplir el guión como unos autómatas. Estamos rodeados de millones pero aquí un seguidor le puso esto Guaidó estafador no son millones. Yo creo que este cartelito también el señor Elio Abrams lo ratifica. Está de acuerdo con este cartelito. ¿Por qué les caen a mentiras? Ahí están las fotos. Esta es la marcha que la señora Bachelet pidió proteger y que si fueron muy protegidos repito ese día el sábado 16 extrañamente hizo un calor tremendo entonces la gente fue a beber cerveza. Los que fueron fueron a tomar cerveza. Bueno queridos embajadores embajadoras nosotros queremos que ustedes transmitan a su gobierno la realidad de lo que aquí está pasando. ¿Cuál es la realidad? El gobierno de los Estados Unidos decidido y determinado a imponer por la fuerza un autoproclamado en Venezuela. Animados por el golpe que dieron en Bolivia y depusieron al presidente reelecto el presidente Evo Morales pero como les decía al inicio esa historia no se ha terminado de contar. Nosotros tenemos la certeza de que el presidente Evo Morales volverá hecho millones a nuestra armada Bolivia. Nosotros tenemos certeza que los pueblos que se están levantando contra el neoliberalismo contra las políticas del Fondo Monetario Internacional encontrarán su rumbo victorioso. Lo hemos visto cuántas semanas lleva Chile bajo represión y el pueblo ahí está en la calle eso sí protestando pacíficamente no como los que salieron acá en Venezuela que no eran ni millones ni cientos de miles pero sí unos pocos violentos que salieron que salieron a quemar viva la gente a asesinar a matar a incendiar hospitales a incendiar centros de abastecimiento de alimentos a atropellar y vulnerar masivamente los derechos del pueblo venezolano esa es la diferencia esa es la diferencia y lo que no terminan de entender de entender en Washington quienes viven sometidos a las mentiras de un grupo de extremistas y aventureros venezolanos aventureros delincuentes y extremistas eso representa el grupo del señor Guaidó del señor Leopoldo López el señor Leopoldo López persiste en su intención de seguir dirigiendo acciones violentas en nuestro país persiste en sus ideas de golpe de estado en Venezuela y ese es el pequeño grupo que cree que puede gobernar a Venezuela y que sí todos los días le mienten a quienes le dan instrucciones desde el norte así que queridos embajadores embajadoras nosotros ratificamos el diálogo como el único camino y estamos empeñados en esas vías han querido desprestigiar y desvirtuar la mesa de diálogo nacional pero ahí va producto de esa mesa y de la incorporación de los diputados del partido socialista unido de Venezuela y de los factores aliados de la revolución a la asamblea nacional en desacato ya hay una comisión preliminar para designar un nuevo poder electoral ahí se va avanzando en esa comisión preliminar por cierto está el señor Guaidó y sus representantes negociando con las fuerzas del gobierno la designación de rectores para el Consejo Nacional Electoral ese debe ser el camino del diálogo y del entendimiento de existir definitivamente de los planes violentos de golpes de Estado de intentos de magnicidios de bloqueos criminales Venezuela ha resistido y seguirá resistiendo pero será una resistencia victoriosa tenemos el ejemplo incólume de nuestra hermana Cuba que ha significado que la dignidad del pueblo cubano haya durante décadas resistido un bloqueo criminal les lleva décadas entender su fracaso pero ellos saben que fracasaron así que bueno nosotros continuaremos por el camino de la paz por el camino del entendimiento en este momento por cierto hay reunión de las reuniones semanales de la mesa de diálogo nacional donde se están atendiendo temas de garantías electorales el tema de las medidas coercitivas unilaterales e ilegítimas contra el pueblo venezolano mal llamadas sanciones ahí estamos hablando de eso padre querido anuncios ahí estamos hablando del intercambio de petróleo por medicamentos y alimentos para Venezuela estamos avanzando con sectores de la oposición venezolana y avanzamos en la comisión preliminar del consejo nacional electoral todos los espacios posibles de diálogo político allí nos encontrarán como nos encontrarán con firmeza frente al golpe frente a la desestabilización y la violencia así que queridos embajadores embajadoras siempre repito un honor poder compartir con ustedes poder mostrarles la verdad que los medios de comunicación nunca van a llevar porque son corporaciones económicas al servicio de los poderes fácticos bélicos y financieros pero que nosotros estamos en la responsabilidad de compartir con el cuerpo diplomático y mostrarles la verdad muchísimas gracias bien han sido entonces las declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la república del si rodríguez escuchemos a continuación al canciller de la república jorge arreaz diplomático distinguidos representantes organismos internacionales por favor remitan esta información a sus cancillerías a sus gobiernos y tratemos de preservar los canales de comunicación a partir de la verdad como lo decía la vicepresidenta del si rodríguez contextualizando lo que ocurre la agresión contra Venezuela pero en el contexto regional de la agresión contra Bolivia y de la agresión contra los movimientos progresistas aquí en América Latina no se impondrá jamás la doctrina Monroe aquí se impondrá la unión de nuestros pueblos se impondrá el bolivarianismo y por favor remitan estas verdades a sus gobiernos para que puedan actuar sobre certezas y tomar decisiones con seguridad política y jurídica y no cometer errores o jugar fuera de juego como les ha ocurrido con Venezuela muchas gracias muy buenas tardes han alertado las autoridades gubernamentales de un guión que se ejecuta en Venezuela justamente golpe de estado por parte de sectores de oposición y que ha preguntado dónde están los organismos internacionales de derechos humanos sobre la actual situación en América Latina casos de Bolivia Chile Ecuador y Haití han exhortado al cuerpo diplomático a remitir a las naciones correspondientes estas verdades que han dado a conocer desde la casa de la diplomacia bolivariana de paz con estas imágenes despedimos este contacto informativo contundentes palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la república Delsi Rodríguez ha dicho que ratifica en nombre del gobierno bolivariano y fija posición ante los países del mundo también ante el representante de la iglesia católica ha dicho la vicepresidenta ejecutiva que manifiesta la voluntad de respetar el derecho a la carta de Naciones Unidas así como también el cumplimiento a la constitución de la república bolivariana de Venezuela ha dicho que la voluntad popular se impone en Venezuela y ha manifestado no solamente que el pueblo ha hecho una victoria contundente el pasado 16 de noviembre cuando en la concentración la gran movilización de Caracas se manifestó a favor de los intereses del pueblo también ha dicho que le manda un mensaje a la alta comisionada de la organización de las Naciones Unidas de los derechos humanos ha dicho a Michelle Bachelet que por favor se manifieste ante el mundo porque se necesita respetar los derechos del pueblo además también ha comentado que debe pronunciarse en contra de los hechos fascistas no solamente que ocurren en la república en el estado plurinacional de Bolivia sino también lo que ha ocurrido en la república bolivariana de Venezuela y lo que ocurre en países de mundo como Ecuador y como se ha visto en Chile y en Haití ha dicho también que le manda un mensaje al secretario de Estado de los Estados Unidos May Pompeo le dice que Venezuela cuenta con una constitución pero además con una fuerza armada nacional que está en defensa y fortalecida ha dicho también la vicepresidenta ejecutiva que este mensaje es enviado desde Venezuela ante los países del mundo y que en una mesa de diálogo aquí en nuestro país se mantienen conversaciones con diferentes partidos de oposición ideas controversiales pero con un mismo fin que tiene como propósito llevarle bienestar al pueblo venezolano de la economía